en otro orden señores esto está buenísimo aquí me encantó que me hicieron hasta un cambio la noticia y a mí me encantó porque estaba perdida como dan el día de las madres hallaron oficinas en oficinas del mis rd donde magali febles reclama prendas y dinero me terminamos dicen me 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 Yo no tengo un certificado y usted no ha mostrado ni tu documento. ¿Con qué ha pagado? ¿Con qué ha pagado? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? No entiendo esta situación. Mira, ella se ve hasta en un momento determinado haciendo unas grabaciones. Bueno, porque es la defensa que tenemos ahora. Hay otro video, creo que hay otro. Hay un segundo video. Yo le paso un segundo video. No sé si lo tienen. Este es de Nuria. Este lo colgó la página de Nuria. Hay otro, creo que del Caribe, donde se ve a Magalice un poquito enojada, llorando. Dice que le robaron prendas, que no solamente lo que le debía, que la tora, que le incautaron, que el Ministerio Público le cautó. ¿Ella le debía un dinero a la tora? Supuestamente, y que le incautaron eso y que ella llorando... Llévala ya. Ella llorando pasó ese inconveniente. Bueno... Bueno, yo no sé decir... ¿Tienen el segundo video? Pregúntale, Flaco. Ahí tienen... Ok. Bueno, no se conoce el móvil del por qué se produjo la presencia de decenas de autoridades en las oficinas, de manera oficial, en lo que compete a la organización del certamen de que preside Magalice. En un video, como el que estamos viendo, se ve la decena de agentes utilizando equipos para abrir las puertas del local ubicado en los jardines del embajador. Creo que antes de hacer un allanamiento hay que hacer una notificación. Ok. Creo que es lo que procede en primera instancia. Hay que investigar si se hizo o no. Por lo visto, no. Porque ella está haciéndole unas interrogantes a la persona que está allanando. Se ve... ¿Verdad? Que como que está hablando por un teléfono. No se sabe con quién. O sea, no sabemos el origen de por qué se ocasionó esto de manera oficial. Tengo un dato aquí que puso fuego ahora mismo nuestro amigo Juan Carlos. Dice que la disputa es por un local. O sea, por el local donde está la sede de lo de Miss Universo y es Miss República Dominicana. Entonces, según dice... León la nota. Según dice que una alitis no es de la tora. Supuestamente la alitis no es de la tora sino supuestamente con el dueño de la propiedad. Parece que tienen un inconveniente pero ella mencionó la tora y yo veo que la mujer también confirma que sí, que la tora. Y es que una propiedad y esa señora fue detrás de ella y le dijo o algo así. Eso es lo que está diciendo Fuego a la Lata y parece que es por falta de pago. Yo como que he escuchado muchas cosas negativas de Magali. Yo no sé por qué de ella. No sé cómo... No sé si tú que has sido amigo de alguna mujer que ha participado en eso de mi mundo y cosas. Pero yo como que he escuchado muchas cosas negativas de ella. Sí. Cabe destacar que Magali ha tenido una muy mala racha desde el 2018. Y una mala fama. Y una mala fama también. Sí. Y... Hasta se ha rumorado que ella vende y que no... Se ha rumorado muchísimas cosas. Blanca Nieves y los siete nanitos. Sí, se ha rumorado que supuestamente ella hace negocio y que eso se ha rumorado. O sea, no puedo decir que eso sea verdad o no. Se ha rumorado eso. Y muchas personas la han acusado. Entonces ahora tiene problemas con la tora que tenía muchos días que no la veía porque la tora estaba perdida y... Sí, la tora hace unas apariciones que... Ni maléfica le llega cuando aparece. Que empecé la publicidad de Gonzalo para aparecer. Pero Magali como que tiene como una mala fama. Tiene que cuidar un poquito más su imagen. Tiene que llevar un manejo porque... Tal vez sea mentira. A lo mejor no. Ahí está el video donde ella habla. Danos retorno, Villa. Esta señora es con el propietario de la propiedad. Yo tengo un contrato vigente donde pago mi mantenimiento, donde pago mi renta, donde pago todo y estoy al día. Esta señora se fue por detrás de mí a buscar mi propiedad. Y ha venido, vino a la fuerza antes de ayer con 13 militares con almas largas. En un acto donde yo me siento desprotegida porque usted sabe que se saca un tiro y hasta la vida de uno peligra. Esas son las cosas que pasan en nuestro país. Lo hago público y viral para que se enteren. Tenemos que acabar con el abuso de poder. No puede ser que esto pase. Miren cómo se agarraron y se fueron. Llaman a... Señor, a San Rajero. Agarraron y desmantelaron y robaron. Se llevaron todo mi reloj cartiel, un dinero que yo tenía ahí guardado, todo. Y dicen que eso fue de que la Procuraduría. Esto no se va a quedar así. Yo espero que todos ustedes me apoyen. la Torah no está por encima de la ley. La Torah no puede meterse a un negocio y robarse todo. Y Emilio López tampoco. Esto que ha ocurrido no puede ocurrir. y lo hicieron de madrugada porque si usted no tiene nada que esconder, usted trabaja con la Torah. Si usted no tiene nada que esconder, usted trae un documento legal y usted viene y mi abogado que saque el señor que está allí y mire la puerta donde está, justo al frente. ¿Por qué no hablaron con mi abogado? No, se metió a la fuerza mi oficina. Así es que yo le juego a todos los medios de comunicación que siempre me han apoyado que no permitan esta vagabundería. Gracias. A mí no me dicen becos. Bueno, bueno, dale. Qué lío tan feo, eh. Bueno, dale. Esa gente no se meten así por así, ¿no? También es así. No puede, no. Hay que escuchar las dos campanas. Hay que escuchar las dos campanas porque cuando hacen algo así con militares, o sea que el militar se cuida mucho. Y el Ministerio Público también. Y el Ministerio Público también, sí. Si se metieron así temprano. ¿Cómo está el uso de las redes sociales que ya todos lograron? No, claro, porque es que se la arma y la... que dio la ampara No sé qué decir realmente en este caso. ¿Y usted, René, ¿qué usted opina? ¿Usted es un hombre conocedor de la ley? ¿De la ley? No, no, No opina, usted como que siente que... ¿Tú eres fanático de la tora, René? ¿Eso qué es? De la tora. ¿Tú no sabes quién es la tora, René? Pueblo mío. Ya por eso, ya por eso se atreve a comerse la tora, ya. Entiéndeme. No, yo no. ¿Cómo le ganamos a Cuba? Con una aplicación, yo tengo... la tora. Oye, que si es una aplicación... No, no, la tora. Él está bromeando, la tora, de toda realidad real. Está bien que no la conozca porque la tora, una sonidita que no... no aporta nada al país. ¿Cómo que no? ¿Qué haga de campaña de Gonzalo? ¿De campaña de Gonzalo? Digo, de la promotora... Yo me propongo que no mencioné ese nombre porque yo no le voy a dar fama a ese señor. Bien, señores, un Latin Grammy, cualquiera quisiera uno, ¿verdad que sí? Ey, mariachi. Los asobrosos algún día van a tener un Latin, ¿verdad que sí? No, nosotros tenemos que aspirar a un Pulitzer o a un... ¿Cómo se llama? De la televisión. Un soberano. Un soberano también. ¿Cómo se llama? De la televisión de Estados Unidos. ¿Van ustedes, soberano? La televisión de Estados Unidos. ¿Eh? Usted tiene que poner la dieta para el soberano. Como ya hay gordos que van a el soberano también tiene algún problema con las personas que estamos un poco llenitas. Atención, país. Como no quiere saber de los barrios, tampoco quiere saber de los gordos. ¿Qué se llama? ¿Lo que premio la televisión de Estados Unidos? Néstor. Ah, por eso lo dice. Un Emmy. Oye, el hombre está en eso. Bien, antes de dar la información debo decirla a todas las personas que ven en el programa. Bien, la gente, la gente quería ver ese enfoque. Ese hombre. Llegó el hombre a oscuro. ¿Tú sabes que me llegan a mí y dicen que tienen que pagarle porque eso fue que no le pagaban? Exacto. Atención, país. Ese cheque que siempre está ahí. Le pagaron a Renier. Muchachos, güey, está aquí el hombre. Ya ese cheque. Hoy está cobrado. No es a 15. No es hoy. Es hoy. Se le casó a la mujer aquí con Rodríguez. Sí, fue un día como hoy. Hoy, no fue ayer, no fue hoy. Pero bien.